Entonces hay dos críticas. Los políticos hablan de participación pero no se la creen. Y otra crítica. Hablan mucho de participación pero la gente no quiere participar. Bueno, pues yo creo que las dos son ciertas, ¿no? Es decir, que los ciudadanos, por un lado, no acaban de confiar, seguramente tienen razones para ello, de que los políticos realmente quieran que la ciudadanía participe. Y al mismo tiempo los políticos también tienen parte de razón porque la gente no quiere estar todo el día participando, ¿no? Lo explica Joan Subirat, uno de los más destacados expertos en el ámbito de las políticas públicas y la participación ciudadana que ha asistido al primer Congreso de Consejos Sociales inaugurado esta mañana en el Gasteistarra Palacio de Villasuso. Subirat defiende que existe una gran desconfianza hacia la política pero que eso es bueno. Yo creo que el crédito vendrá determinado por la capacidad de hacer bien las cosas. Pero la desconfianza no tiene por qué desaparecer porque, digamos, yo creo que es saludable desconfiar del poder. Desde el año 2000 la Unión Europea insta a los gobiernos a implantar canales de participación ciudadana, canales que lógicamente funcionan mejor con formatos limitados en el tiempo y en el tema. Subirat considera que no deben ser vinculantes pero que todo debe quedar claro desde el primer momento. Pues al menos lo que deberíamos esperar es que esto se aclarara desde el principio. O sea, que lo que no puede ser es que se inicie un proceso participativo sin saber si es decisorio o solamente deliberativo. O sea, que la gente sepa a la hora de empezar el proceso cuál es, digamos, el alcance de ese proceso. En su opinión el Consejo Social es la forma más institucional de participar dado que suele estar integrado por colectivos y asociaciones que trabajan en otros ámbitos. La clave de su éxito, dice, su independencia. Creo que la clave es no confundir la existencia del Consejo con una obligación legal, sino creértelo y por lo tanto darle autonomía, darle independencia, aceptar que pueda no ser domesticado y que por lo tanto sus opiniones no tienen por qué coincidir con las del equipo de gobierno. Y en esos casos los Consejos acabarán siendo más creativos. De estas cuestiones se ha hablado hoy en Villasuso en un primer congreso que congrega a representantes políticos y técnicos de 20 ciudades del Estado español.